Ocupan parte de la C, va un coche, pasa bien, se van aproximando, ¿ven? Esa primera secuencia para que lo vean, simplemente que visualicen lo que queremos decirles a continuación. Bien, ven ustedes que se ha introducido un coche ahí, ¿verdad? Y ahora, una vez que lo han visto, les voy a explicar con un poco más de detalle. Quería meterle a la escena. Adelantamiento en condiciones de seguridad reducida. Ya les he metido un poco en lo que es la simulación, vamos a dar alguna explicación. Ahí van, correctamente, como tantos, y el vehículo, miren, 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 lo que ha hecho. ¿Qué adelantamiento? Aproximándose, acercándose al ciclista. Cuando hay una velocidad como aquí la hay en la simulación importante, el riesgo es claro y es evidente, por dos razones. Por el riesgo de atropello y por el aire. Los ciclistas saben lo que es el aire que mueve un vehículo a velocidad, cómo golpea al ciclista y cómo le puede desequilibrar. En este caso, según las circunstancias, podría haber un delito de conducción temeraria. No siempre. Cuidado, analiza las circunstancias. Cuando ha generado un riesgo, ha caído al CEN, ha estado a punto de atropellarlo. Fíjense esta situación, que cualquiera, y nada más un coche en dirección contraria, lo habrán visto, ¿no? En estos casos puede haber un delito de conducción temeraria y eso vamos a investigarlo. Ya precisaremos según las circunstancias. A ver, Elena. Bien, ven ahí, a la derecha, hay un cruce. Ven lo que va a hacer el vehículo. Miren cómo se mete el vehículo ahí, miren lo que ha hecho el vehículo. Pasa con frecuencia, bueno, con frecuencia, son conductas minoritarias. La preferencia la tiene el ciclista y le protege por ser vulnerable mientras está circulando. El vehículo no ha respetado la preferencia, mírenlo, mírenlo. Ahí parece que va muy despacio, ¿verdad? Y no hay riesgo, ¿no? Pero métanle velocidad en el lugar en el que nos encontramos y la situación de peligro para el ciclista es enorme, es muy grande, ¿no? Y ahí podría haber también un delito de conducción temeraria con las penas. Podría haber, insisto. El turismo que adelanta en el sentido contrario en carretera sin arce. Porque hemos elegido algunos de los muchos supuestos que hay que analizar. La casuística es muy variada, ¿no? Miren el adelantamiento que se produce ahí, miren, miren cómo no, miren, miren lo que hace el conductor, miren lo que ha hecho el ciclista. Este es un caso de la simulación de muerte del ciclista, la consecuencia de esta maniobra, mucho más rápida. Miren lo que ha hecho. No ha visualizado al ciclista. No le ha funcionado el reflejo de protección al ciclista para nada. Lo ha visto y como si nada. Le ha importado muy poco. Ha menospreciado al ciclista. Tiene lo que yo definí, esa actitud del ciclista de prepotencia, esa actitud minoritaria que ha generado la tragedia, ¿no? O lesiones graves del ciclista, ¿no? ¿El cuarto escenario? ¿Un puesto? ¿Hay mucho? En el mismo sentido, sin respetar las distancias de seguridad. Ahora lo veremos todavía más claro el primer supuesto, ¿eh? Hay aproximaciones, acoso, viene el ciclista que va tranquilamente, circulando con su casco, correctamente. Si no lo va, pues tiene su responsabilidad. Viene el vehículo. Aquí se ve en una primera toma, ¿no? Ahí, una segunda toma. Digo para que se metan en la escena y la intenten mentalmente reconstruir, ¿no? Mírenlo desde aquí. Mírenlo. Lo está viendo, ¿eh? Al ciclista. Y ve que es vulnerable, ve que es frágil. Y miren lo que hace, miren lo que hace. El 1 de 1,50 nada. Eso en la simulación son 10 centímetros, 20 centímetros. Y miren el riesgo del ciclista, que aquí no hemos dicho lo que pasa, pero puede pasar absolutamente de todo, ¿no? Aquí otro supuesto en que el fiscal se puede plantear una conducción temeraria si hay muerto o un homicidio imprudente. Si hay lesiones graves, pues un delito de lesiones graves se lo puede plantear. Bien. Bien. Es simplemente una exposición visualizadora de algunos de los supuestos.